La policía de Nueva York rescató a un venado y en este proceso ha descubierto un caso de crueldad animal. Los oficiales que recibieron una llamada al servicio de emergencias 911 encontraron al animalito batallando por mantenerse a flote en las aguas de la bahía Jamaica. Y cuando lograron sacarlo, se dieron cuenta de que tenía las patas traseras amarradas. Junto a él encontraron a un venado hembra y ambos fueron trasladados a un refugio en Brooklyn. La parejita fue bautizada como Rodolfo y la novia de Rodolfo. Ya están sanos y salvos.